Ven a ti con la cruz, levanta ya tu mano, que vinimos a gozar No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval Lo mando seguirá, todo pasa igual La vida es una y es un carnaval, no hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval, lo mando seguirá, todo pasa igual La vida es una y es un carnaval Pa' que llora mamacita, si así no te ves tan bonita Déjame tomar esa boquita, yo no sé turo que te una se le quita Y vamos a ver tu que eres, al fin y al cabo vas a pasarla bien El destino final es la felicidad, no vas a querer volver Báilame, báilame, que las penas se van bailando Senta el ritmo y mueve los pies, ven conmigo y canta otra vez No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval Lo mando seguirá, todo pasa igual La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Los manos de estar, todo pasa igual La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval Seré tu infiel guardián, tu mejor compañía Toma fuerte a mi mano, te enseñaré a morir Ya no habrá falta de amores, vendrán tiempos mejores Levanta ya tu mano, te vinimos a gozar Báilame, báilame, que las penas se van bailando Senta el ritmo y mueve los pies, ven conmigo y canta otra vez No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval Lo mando seguirá, todo pasa igual La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo mando seguirá, todo pasa igual La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval Lo mando seguirá, todo pasa igual Lo mando seguirá, todo pasa igual Lo mando seguirá, todo pasa igual